Vamos pa' la calle, calle, calle Porque esta noche pide Hoy amanecemos en la calle, 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 calle Toda la gente y pala Y de arriba pa' la casa y de abajo pa' la calle Vamos pa' la calle pa' que todos puedan ver Que yo soy de calle pero visto de Chanel Si salgo por la mía seguimos hasta amanecer Y el after party lo acabamos en el motel